Muy buenas y bikers, ¿cómo estáis? Soy Ferran de la Bosch y hoy os vengo a explicar esta Hi-Bike. Es la Enduro 7, viene con el nuevo motor de Yamaha y batería de 750 y en este vídeo os la vamos a explicar a fondo. ¡Vamos allá! Dentro de los modelos de Hi-Bike, la gama Enduro es la gama más agresiva de la marca alemana para este año 2022. Como bien dice su nombre, Enduro está pensada para hacer Enduro y está diseñada para atacar bien las bajadas y poder bajar por la línea fácilmente y sobrepasar obstáculos con comodidad gracias a su geometría y a sus componentes de alta gama. Esta Hi-Bike lleva un cuadro de aluminio con una estética espectacular, por cierto, a mí me encanta y lleva rueda 29 pulgadas delante y 27 y medio detrás. Esto sirve para tener incluso un poco más de manejo en las bajadas. Algo muy importante también en esta bicicleta, ya que estamos hablando de geometría, son las suspensiones que lleva, ya que tanto delante como detrás lleva suspensiones de la marca Fox. En concreto, la horquilla es una Fox Performance 38 de 180 milímetros y el amortiguador también, como vemos, bastante agresivo, es un Fox Float X2. Luego os explicaré el resto de componentes de esta bicicleta, pero antes os quiero contar otra cosa importantísima de esta bicicleta eléctrica y es que monta el nuevo motor de Yamaha, el PW X3, con el nuevo display. Vamos a explicar esto porque es muy importante. Este nuevo motor de Yamaha lo hemos probado y va muy bien. También tiene más potencia que el anterior, este tiene 85 N de potencia, pero es que además han reducido el tamaño del motor considerablemente, es bastante más pequeño. Y además han puesto la nueva batería de 750 y la han adaptado muy bien al cuadro. Con este motor y con esta batería, más o menos vas a tener unos 120 kilómetros de autonomía. Además del motor y la batería, Yamaha también ha sacado una nueva novedad y es el display. Es un display que para este tipo de bicicletas, para bicicletas de enduro pensadas en bajar y ser agresivo, han puesto un display bastante más pequeño, bastante más cómodo, que solo te dice la batería que tienes y los niveles de ayuda. Y lo controlas todo con un control remoto que tienes aquí en el puño izquierdo. Este motor de Yamaha tiene cinco niveles de ayuda, los podréis ver por colores cuando vais subiendo la intensidad y además cuando estés arriba de todo, hay un punto más que es como el extra power. Te da una potencia extra que llega a los 85 N de potencia. Otra cosa muy importante de este display es que, ya que no tienes información en la pantalla, lo puedes conectar a través de Bluetooth en tu smartphone y podrás tener ahí toda la información. Y ahora, como os he dicho, vamos a hablar del resto de componentes. Por ejemplo, empezamos con los frenos, que a mí son unos frenos que personalmente me encantan. Son los Magura MT7, para hacer bajadas enduro y downhill van muy bien. Lleva un cambio Shimano SLX de 12 velocidades, perfecto para subir cuestas muy pronunciadas, no te va a faltar de nada. Y luego, algo que no puede faltar en este tipo de bicicletas tan cañeras, es la tija telescópica, para que poder compensar bien el peso cuando estás bajando y poder pedalear perfectamente en las subidas. Bueno, y hasta aquí el vídeo de esta Highbike Enduro 7. Espero que os haya gustado. Es una de las bicicletas del año para mí, en cuanto a componentes y calidad-precio. Cualquier duda nos podéis consultar a través de nuestra página web, WhatsApp, email o visitando nuestras tiendas. Y para más vídeos como este, seguiros en nuestro canal. ¡Hasta luego!